¿Por qué siente pena? Porque yo les digo las cosas y al fin y al cabo nadie me hace casa. ¿Nadie le hace casa? Como rayos ya. Pero es rayos con pena e impotencia. ¿Por qué? Porque usted no se dio a respetar. Bien, estamos de vuelta y hoy sabremos quién deja pelotón. ¡Ay, qué arco! ¡Ay, qué arco! ¡Vamos a la derecha, mamá! ¡Vamos a la derecha! ¡Debautarse, Zafarrasco, incendio! ¡Casco, casco, casco! ¡Ahí, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Debautarse, no vaya al cuello, Casco! ¡No, por tanto, vaya, se la pone! ¡Aquí como está, no va! ¡Salga, sí, salga, salga, Zafarrasco! ¡Se lo está quemando la base! ¡Vámonos, por tanto, vaya, se la pone! ¡Ahí está, ahí está! Álvarez, Álvarez, está apagado el fuego Vándeme a formar a todos, apure Formar Forme, más atrás Está durmiendo todavía Álvarez, forme la gente Ya, pelotón firme Como saben, y se dieron cuenta Tuvimos pequeños aforrachos y sedios Felizmente estábamos apoyados por bomberos Si no, se nos quema la base Muy lenta la reacción, tierra En todo momento hay que estar preparados Para cualquier tipo de zafarrancho Ahora fue un zafarrancho incendio Más adelante va a ser un zafarrancho de combate Por lo tanto, tienen que tener sus elementos a la mano El desayuno va a ser, pero lo más breve posible Lo más breve posible Y van a estar equipados, listos para la próxima actividad Monitor Tenida de combate Terceramiento Pelotón Pasar a la ducha En lo indicado, proceder ¡Pelotón! ¡Malo! A la fila otra vez Partimos mal Van a pasar a la ducha En lo indicado, proceder ¡Pelotón! 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 Estaba todo por mirar tanto, todo para esperar el baño. Estaba así. Oye, se sigue al baño como a las 7 de la mañana. Yo en la noche oscura, 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 oscura. Hay que decir que era el baño. Yo igual, porque se nos quema la base. Y dije, chuche, ¿qué pasó con un accidente? Buen giorno, príncipesa. Buen giorno, príncipesa. Gracias, papi. Me vuelvo a vestir, apu. ¿Cuál? No, 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 dormí sin nada. Me lo hice aquí en la noche porque me estaba quedando calor. Entonces cuando fui al baño me lo puse. Y salí con la puta de los chavos. Es como mortadilla. ¿Mi instructor va a tomar con nosotras? No. A esta hora no, pues. ¿Cómo se le ocurre, señor instructor? Hace como 5 horas que tomo desayuno. Venga para acá. La bolsilla de aguita caliente. Un regalo personal. Usted me pide una peineta. Ya. Después de las competencias es mejor. Vasar el instructor, señor. No. No te preciere demose. Cuál silencio. Por ahora, vos. Pónganse en su problema. Estábamos hartos, flojos. Las cámaras estábamos haciendo... No de la manera que se le enseñó. ¿Y te lo dedo a mi? No te lo dedo a mi? Por la atención, repito, 10 minutos más, paso a la revista de dormitorio. 10 minutos más, no hay sobremesa. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, doctor. Igual necesito que se me ofrezcan tres personas o dos por último ahora que ya no va a haber tanta losa para ti. Lavar, secar y guardar. No, no lavar porque el sitio... No, 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 el plato personal. Lavar, secar y guardar. Secalo también porque se junta todo el... Yo no entiendo algo. Si cada uno tiene que lavar su losa, lavar y secar, ¿cómo es posible que quede aún cosas que hay que secar? Pústale a los que no lavan nunca. Los que están a cargo de la cocina, ¿qué tú voy a poner a dos gallos? Ya, vos viste, esos son los dos que yo necesito que sí se pueden ofrecer. Sí, pero acá, acá es distinto. Un gallo fresco. Ya, un marengo y... ¿Pero qué? Ay, Cristiano, está nerviosa. No, está triste... Por mi puntaje. No, estoy nerviosa, sí. Bueno, desde que perdió mi equipo estaba segura que iba a estar en esta situación. Pero, segura. Entonces, estoy como muy mentaliza. Pero no pensé que iba a ser tanto. Entonces, como que... ¿Qué onda? Cuando me replanteamos, hacía cosas. ¡Atención! ¡Firme! Veo que todavía estamos casi como empezamos. No hay escobillones, me entró el perro, fui a producción a pedirlo y no me lo... No, imagina con chivas baratas. Yo lo he hecho de la siguiente manera. Agarro esta alfombra, la tomo, dos personas y la sacude afuera. Será muy difícil o tiene que correrse mamino a... Queda igual. ¿Ah? Queda igual. La sacude, poño. Ahí, me hace caso. ¿Viste? Eso es lo que le dije. Que tiene que estar en momento, se... No es quitarle la risa, oigan. Nadie no va a quitar nadie la risa. Te lo dije a la albares. Está buscando que le tengamos miedo. Me parece que yo, cuando ustedes llegaron acá, les dije que... No buscaba el miedo, sino que el respeto. Y eso es lo que quiero. Ahora, si usted me quiere tener miedo, es cosa suya. No, doctor. Bien. Apúrese, apúrese, apúrese. Hagan su aseo. Si usted no fiscaliza, yo no voy a venir a fiscalizar. Mire, usted estaba en la cocina. Sí. Y esta es la forma de dejar hecha la cocina, o hacer el aseo de la cocina. Es que como estábamos apuradas... Estaban apuradas. Estaban apuradas, ¿para qué? Hicimos para hacer la cama, porque usted dijo 10 minutos. Entonces, lavamos las cosas, terminamos de hacer las cosas acá. Mire, 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 mire. Terminamos de hacer las cosas rápido. O sea, vamos de mal en peor. Insisto, vamos de mal en peor. Monitor, ¿qué pasa? Es necesario que yo esté acá diciéndole paso por paso lo que hay que hacer. Y usted no emplea su iniciativa, señor. ¿Y? ¿Hasta cuándo? Gracias, y usted quedando en un desfile modelo que no se pone sus pantalones como corresponde. No. ¿No qué? No me va a insultar. ¿Usted también está involucrada en el aseo de la cocina? ¿Y? Póngase firme, está hablando conmigo. Ahora utilizamos otro sistema. No me interesa el sistema que usan ustedes. Lo que sí me interesa es que esto tiene que estar limpio. Esta es la casa de ustedes. Y la cabeza no es para que se crezca el pelo ni ponerse gorro. Es para pensar. ¿Está claro mi buen monitor? Sí, me entré. Sí. Es la primera palabra que tiene usted. Sí. Pero en el momento de actuar, nada. ¿Qué le causa risa? Nada, me entré. No hay risa. Mireme la cara. Aquí. Acostúmbrase a mirar a los ojos. Yo le enseñé de un comienzo que tenía que mirarme a los ojos. Pena. ¿Por qué siente pena? Porque yo les digo las cosas y al fin y al cabo nadie me hace casa. Nadie me hace casa. Porque usted... Como rayos ya. Pero es raya con pena e impotencia. ¿Pero por qué? Porque usted no se dio a respetarte. Y su desempeño como monitor... Ahí nomás. Es bien poco lo que hemos avanzado. Vaya a probar la gente. Las camas hechas. Los dormitorios limpios. Sí. Eso. Y como impacta con el nivel de votación. Entonces quería ir con ella. Pero... ¿Pero qué le impactó? No como pena. ¿Con pena? Pero usted es fuerte porque tiene que sobreponerse la vez. Sí, pero no pena por irme. Sino que pena porque... Dije, ¿cómo tanta gente quiere que me vaya por eso? Venga por acá. Venga por acá. Pero lamentablemente es eso. O sea, no... A lo mejor es para a usted aumentarle su fortaleza como persona. Ya, pero me interestó la gente afuera. No es eso. Porque a mí me da más pena porque como soy actriz digo, pucha, todos me odian ahora. No, todo lo contrario. A lo mejor esa gente que votó por usted quieren ver la que se supere ante los demás. Tómalo por ese lado. Esta es nuestra competencia, Pestán. Sí. Es una competencia. Y usted, para eso está acá. Para superarse día a día. Y este es una... Mire, tómalo por ese lado. Este es un obstáculo. Es un obstáculo que usted va a tener que vencer. ¿Me parece? Ahora independiente que la gente haya votado o no haya votado, tómalo por el lado bueno. Es una oportunidad que se le está dando para demostrar quién es Pestán. No sé, yo no tengo problema ni más en la competencia. Hasta cuando mi equipo perdió yo sabía que me iba a ir o nominada por acá o por fuera. Pero no pensé que iba a ser a ese nivel tampoco porque además que éramos cinco. Ni siquiera tres como las otras veces. Y me llevo casi un 80%. Entonces digo que... No sé si me estoy viendo como un ogro afuera. Como una gaya pesadísima. No sé cómo tomarlo. Yo tampoco lo... No sé, como que me llevo así como... Como que se me cayó un tonel encima. Sí. Pero soporte el tonel. Usted se ha hecho fuerte en este poco tiempo que hay en el cenamiento para poder soportar muchas cosas. No se preocupe. Usted es fuerte. Yo confío en usted. Gracias. Así como confío en todos los reclutas que están acá. Sí, me refiero. Si tiene ganas de llorar, llore. Es decir, esta cosa es normal. Así que no creo que le sirva hablar con la otra persona. Así que para eso está su instructor. Bueno. Gracias. Así que fuerza. ¿Ya? Y esas lágrimas van a ser de después. ¿Qué cree usted? Van a ser de... De alegría. Felicidad y felicidad. Listo. Vaya a hacer sus cosas. Gracias. Pero además tenemos al cantador de la música romántica chilena. También es un poco indiferente a la música. Cuéntanos. ¿Usted cree... Sabemos que esta es la nueva creación de tu disco? Sí, pero la verdad ha sido muy difícil. De hecho, he tenido que recurrir a muchos trabajos para poder juntar el dinero. Ahora mismo estoy limpiando baños, así que no te puedo atender ahora. Bueno, mire, creo que es emocionante. Acá está el cantante de la cumbia chilena. Él es Antonio Chichi Peralta. Para mí es realmente difícil, muy difícil crear un disco ya que por mi estatura yo no creo que pueda hacerlo muy bien. ¿La cámara? Muy bien, muy bien. Eso, muchas gracias. Todos los creadores. ¿Cómo has estado? ¡Batísima! Triste. Bien, triste. ¿Por qué has estado triste? Mi novio recientemente. Hola, Patiaro, un chile. Ando buscando un nuevo novio. ¿Anda buscando un nuevo novio? Sí. O sea, muchas gracias, voy a ayudar tranquila. Pero que no está aquí el creador de la poesía hacia las mujeres. ¿Quién eres? Eres tú. Cuéntanos, ¿dónde has estado inspirándote todo este tiempo? Anda, a ver la alfombra. Anda, a ver la alfombra es un nuevo disco creado para todos ustedes. ¡A ver la alfombra es un nuevo disco creado para todos ustedes! ¡A ver la alfombra es un nuevo disco creado para todos ustedes! Esta clase consiste en armar la mochila para marcha y campamento. La ropa interior o la capa número uno, que es una tela de hidropugo. Un detalle muy importante. Siempre ustedes, como personas que en un momento van a ir, o reclutas que van a ir al terreno, nos vamos a equipar de una bolsa de nylon para ponerla adentro de la mochila. ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué? Yo. Por eso ocurre, usamos un río a mi instructor. ¡Excelente! ¡Bravo! Después tenemos, ¿cierto? Una segunda capa. Aquí nos vamos a poner. Esta es la ropa protectora o de abrigo. Después tenemos, una tercera capa. Y esto es una tela de corote que nos sirve para aislar la humedad y la lluvia y la niegue. Después tenemos, dependiendo de la condición atmosférica, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, que pasar un curso de agua o un río. Vamos a tener un elemento que son los botines de goma. También tenemos la ropa interior, que es importante, la ropa de recambio. Esto es importantísimo. Esta bolsa que viene a usted acá, esto es para sobrevivir 24 horas. Y pesa un kilo. ¿Está claro? Dentro de esa bolsa, va a dar un afroquímico. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa es el doctor? Para calentar su rancho, su comida. ¿Ense tenido, cierto? Le están tomando color al asunto. Entonces nosotros vamos a hacer algo aquí para que lo probemos. ¿Te vamos a probar el metro? A ver, Dinamarca, parece. ¿Conoce esta ración usted o no? Sí, instructor. Le echa agua hasta el nivel que tiene. Un poquito de agua, lo rompe y me pone esto acá. Es elemento químico en que es a base de carburo. Le echamos un poco de agua. Rómpalo. Importantísimo este mocho impermeable. Porque este tiene pero un sinnúmero de usos. Para mimitizarnos, ¿está bien? ¿Cierto? Y para protegernos de la inclemencia del tiempo, en este caso la lluvia. ¿Qué uso se le ocurre a usted huerta en caso de que tuviera que penoctar a la intemperie con la recluta Marengo? Jugarlo como techito, techito. Techito. Y otra cosa más importante. Suelito. En caso de que haya mucho frío. Para abrigarnos. Otra cosa importante y muy importante es la estera. Esta estera nos sirve para aislar la humedad del suelo del cuerpo. Esto pesa aproximadamente 20 kilos. Y otra cosa que es muy importante, que nunca tiene que fallarle, nunca. En clima frío, en el desierto, donde sea, es un elemento vital que es el agua. Y para eso tenemos un camelback. Un camelback. ¿Listo? Que va en el exterior de la mochila y obviamente nos llega en nuestra caminata para tomar agüita. Para hidratarnos. Y estaría listo mi mochila. Instructor. ¿Qué pasa? En caso extremo de que no existiera agua, ¿cómo se calienta el hidrocarburos? Con pipí. ¿Con qué cree usted? A ver. Estoy preguntando. A ver, es que me puede responder. ¿Usted tiene un líquido que espele cuando tiene ganas de ir al baño? Que es la orina. La voy a probar. Bien, señores. Falta la crema, maní, para llegar. No hay... Como se calentó el rancho. Pestán. Ábranlo. Aquí tiene una cosita. Y lo reparte. A usted le pasan su ración de combate diaria. Y usted verá si se la come de inmediato. O la raciona. Atención. Ahora viene lo importante, digamos, de esta clase, que es saber el peso y ponerse una mochila en la espalda. ¿Está claro? Sí. Las reclutas mujeres. Pararse. Pasar a poner su mochila. Tienen unas trincas, unas correas. ¿De acuerdo? Que sirven para apretarse la mochila. Ajustársela. ¿Cómo se sienten? Bien. Después de un par de horas, esos 15 kilos suben a 30. Bien, señores. Vamos a pasar. Parte de la cancha de obstáculos. Parte. Donde tengamos que sacar la mochila, la vamos a sacar, la vamos a enganchar en el brazo y vamos a avanzar. Mar. Pero te corto, dije. Carte. En un mahuac. En un mahuac. Yo llegué, Marco. Lento, lento. Nadie lo apura. Cada día me sorprende más usted, oiga. Bien. Vamos. Se le coció un pantalón. Vamos arriba, Levalé. Pasó. Arriba. No se vaya solo. Bien, Álvarez. Eso. Eso es lo que quiero. Usted y yo. Ademórese, pero hágalo bien. Bien. Dígame, Levalo. ¿Qué le pasa? Eso ya viene a ser, digamos, personal. ¿Vale? Firmes. Aláiz. Querre. Y la canción del animal que me encanta a mí. Vamos. Me hace sudar. Me hace sudar. Y yo creo que. Y yo creo que. Me quiere matar. Me quiere matar. Bueno, muchachos. Ya, muchachos. Los felicito. Espero que la clase le haya entrado a provecho. Y saquen el máximo de experiencia en lo que aprendieron. Firmes. Ducha. Indicado a proceder. Perdón. Más chani. Parte bien. Más chani. Más chani. Más chan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me da pena la prueba, me da pena lo otro. Y no pensé que me iba a afectar así. Bueno, si a todos les va a pasar lo mismo. A todos. Pero a mí me afecta lo que la gente piensa en mí afuera. ¿Cómo no me va a afectar si yo trabajo con eso? Es penca que la gente no te quiera. Yo afuera voy a decir que no, fue una estrategia, conversar contigo, pero cuando me di cuenta que todos te votaron, que en realidad no. No, 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 no. Gracias. 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 A ver, chicos, vengan un poquitito para acá todos, por favor. Paren de hacer lo que están haciendo. Gracias. A ver, chicos, hasta ahora vamos bastante bien con lo que estamos haciendo. Queda una parte todavía, pero eso lo vamos a hacer después de la colación. Que mejor dicho, colación, Home Center Sodomac, en agradecimiento por lo que han hecho hasta ahora y obviamente por lo que van a hacer después de almuerzo, se va a poner con un asado ahora a la hora del almuerzo. ¡Vamos, vamos! Pero el asado no se hace solo y para eso necesito a señor Álvarez, que es el monitor. Guatón Parrillera, dale. Acompáñame acá. Sí. Dígame. Y no sé si habrá alguien que tenga expertise en asado o algún conocimiento culinario. Muñoz. Muñoz el chef. Muñoz el chef. Venga para acá, por favor. Oye, estoy de ñeca. ¿Su nombre o su nombre? Muñoz. Muñoz. Y Álvarez entonces van a ser los encargados de hacer el asado. T Deutschen ha ponente y escarraya y escarraya en continues... Crijo en suha. No. No. Enminente. Tres mal秋. Tú es verde. Tres malciente. Fónzo enilya. Más en guardianes al Почему, en algúnelen dejar de cayvere con Action粉i, Vamos a hacer un saludo Por el Concentre Salud No, le falta Por papá Necesitá Esto no lo necesito Bueno, todo nos puede ir Vamos al quencho Vamos al quencho Vamos a la obra Lo que sí, nosotros tenemos que ahora terminarlo Así que vamos a empezar a darle los detalles finales Conocí a la escoba antes de llegar acá Aquí hay algo que hacer Me gustaría, no sé si alguien quiere decir algunas palabras finales Después de esta actividad que hemos venido a hacer acá Yo le quería dar las gracias a Home Center Porque no tenemos un espacio para los tiempos libres Entonces acá hay para conversar Para las reuniones que se tienen que hacer de grupo Y para estar un rato al aire libre Como, así que gracias Espero la primera visita de parte de Home Center Sodimac Aquí a lo que corresponde a la base de Pelotón Espero que los próximos proyectos sean tan entretenidos para ustedes como para nosotros En relación a la utilidad y el beneficio que les va a entregar Así que, bueno, con esto yo me despido Espero que sea hasta poco tiempo más Y bueno, disfrútenlo solamente Gracias ¡Paraos! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, genero! ¡Bravo, genero, genero! ¡Bravo, genero, genero! ¡Solar y buenas manos! ¿Cómo están para comandarte hoy día? ¡Bien! Tranquila? Empecé a querer llegar de ahí No sé, no sé, no sé No sé, no sé ¿Te quieres ir o te quieres quedar? Yo me quiero ir. Yo me quiero ir, sí. ¿Ya no dais más? No, ya hice lo que tenía que hacer nomás. Ya estoy desmotivada. ¿Sí? Sí, no quiero estar acá. ¿Pero vaya a dar el todo a la competencia o vaya a estar ahí nomás? No, el todo. Pero igual si yo hubiese estado en tu posición, igual hubiese dado lo máximo para estar lo máximo dentro. Pero eso hablarías tú porque eres tú, tú. Pero en todo momento que te querís ir, en todo momento. Sí. ¿Te hubiste visto en minutos adentro de la casa, pasándolo bien? ¿Te viste tiempo? ¿Cómo por qué no lo has visto? No, fue más esta semana. ¿Cuándo estuvimos en la casa, en el casino, en el baile, te vi contentísima? Sí, fue más después de la vacunación. Me di cuenta que hay mucha gente cínica acá. No me gusta estar rodeada de gente así. Entonces prefiero irme. ¿Pero no, prefiero encarar a esa gente en vez de irme? No, porque no quiero perder mi tiempo. Con gente que no vale la pena. O sea, está bien que tú pensís que no vale la pena, pero... Si no, para que tú por lo menos quedas tranquila de que... No, yo no le doy segundas oportunidades a nadie. Bueno, y esa es la valla y me da rata, por ejemplo, de Muñoz. Yo creo que a Muñoz le da lo mismo aprender. A Muñoz le da miedo, pero con tan desganada, la valla es mediocre. Eso no va a que a mí me da rabia. Me da rabia la gente. Mira, ahora lo que quería hacer era irse y darse por vencer la prueba. Y le dije, no, por lo menos da tu prueba con lealtad y honor. Saca tu prueba. Y después de la prueba, si querís levanta la mano y dime que no ir. Pero no, por no. Eso no, después nos falta respeto. ¿Sabes cómo? Así es que en verdad me da todo lo mismo, güey. No hay gente cualquiera, güey. Eso no nos falta respeto. Pero, bueno. Aparte por Álvarez que están tratando de trapar a Castaña, pero... Sí. Dice, güey, yo dudo mucho de mis capacidades, álvarez, pero me voy a sacar la CRE. Pero que si va a la competencia, que se la nominaron, güey, y ahora le empieza a estar la culpa a la gente de alrededor. Bueno, con mayor razón debería sacarse la CRE, está la nominación en la competencia, si a mí me nominan 8 personas, más de la mitad de la base. Digo, loco, hay algo malo conmigo. Sí. Por último me doy 2 minutos y pienso. Mi reacción no puede ser automáticamente, ya, no. Los otros no sacó otra, güey, así que me da lo mismo, yo me quiero ir. Me retiro y... Es mi opción. Bueno, será tu opción, pero estáis faltando el respeto, lo que van a intentar tratar de sacarse la CRE. Ahora, puta, no le puedo desear mal, porque no tiene ningún sentido desearle mal a la mina. Ella tendrá su manera de ver el mundo, yo tengo la mía. Será muy distinta, respetable. Sí. Hay valores básicos. Como ahí en la mina, güey, cuando yo le... Pero sí, para eso estamos aquí, güey. Para aprender valores. Está el honor es lo primero, güey, no podía hacer eso. Yo le dije, no podía hacer eso. Es el concepto básico de salud. Bueno, cada uno sabemos lo que hacemos aquí, aquí todos somos grandecitos, güey. Estamos en una edad que ya sabéis pensar y razonar, sí. O sea, en teoría. No podemos hacer nada. Andas con un tiptop, pásame el tiptop, le digo. Ay, por favor le dices. Por favor. ¿Y por qué se lo peló ayer? ¿Se lo peló ayer? Se lo preguntó, ¿dónde están los típtores? ¿O vos se lo guardó? ¿O vos se lo guardó? ¡Qué atrevo! No, ahora... No encuentro ese secreto incorrecto, bueno, sin vergüenza No, ahora... ¿Te estáis robando ahora? Sí, pues claro que estáis robando, pero bueno... Aunque lo tengáis aquí para ocuparlo para lo que haga que queráis Pero igual te lo estáis robando Así que ahí mirando en un cargo muero una vez Con Kare Longhi, está ahí parado Míralo por favor, Kare Longhi Es que me he helado de aquí, bueno, no quiero pelar Me he caído No, 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 no te estoy hablando Perdón, no te estoy en Kare Longhi ¿Por qué está esta, wey? Yo no voy a dormir ni cagando la voy a limpiar porque voy a dejar ahí ni ganando un montón me sé que tengo el empleado que yo me conecto ni ganas que te dicen la toalla de hoy eso es para saber ocupar para que el mundo esté en un maricón se ve la mía se mandó una semana de mis naciones la gama se vuelve y esas horas al día se supo uno jajaja la serie por el rey Tranquilo, sí, pues bueno, hoy día se desocupa una. Estoy triste. Porque lo que más me da tristeza es que no va a luchar. Eso es lo que va a dar tristeza. Porque nunca había conocido a alguien así. Siempre hasta el final, ¿cachai? Siempre, siempre, siempre. Imagínate, imagínate, ¿cachai? La presión psicológica que sentía, imagínate lo mal que estaba para ir a decidir eso. Yo no creo que un muñozón a mí no hubiera entregado así fácil la vida. Al revés, yo creo que es súper luchado. No, no lo demuestro aquí. Es como yo, también estaba chata todo, me quería ir, estaba chata, alzaí, alzaí. Es distinto, es distinto. Tuviste un feliz pelo. Ellos no tuviste como no tratar. Es que en realidad, a mí todo el mundo me trata así, como que soy de él y me quiero ir. Yo confío en lo mío, ¿cachai? Y no la luna, confío en lo mío, confío en lo mío. ¿Sabes que igual yo lo entiendo? Me dijeron, ya no aguantaba, mamá. No, yo te juro que me quiero morir. Vamos, ya. Sí, pero si ella se quiere ir, pues. Sí, pero es que creo como... Como que era bacán que esté, ¿sabes? Como que era bacán que esté. Como que yo conversaba siempre con ella, estaba siempre con ella. Entonces era como una amiga mujer, ¿sabes? ¿Qué te pasa eso? Y es que luego encontrar eso, ¿cachai? La otra semana me dio ella, si pierdo. ¿Sí? No porque quieran, sino porque me van a tirar. Espero no perder. Estoy como ansiosa. ¿Ansiosa? Sí. ¿Qué hay a ganar? No, quiero que todo pase rápido. Es el día más lento de mi vida. Así que como... ¿Verdad que vos también vas a competir tú, güadón? Sí. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Obvio que tengo que competir! ¡Ya chiquilla! ¡Un beso que te vaya bien! 7000 personas que quisieron entrar a casa de la Cresta, dispuesta a dejarlo todo, llega acá y porque lo pasa mal, no va todo en la competencia Si quiere es que se vaya, tiene todo el derecho, todo el derecho del mundo Pero que en la competencia, no hay todo Pero ella dijo que si cada una semana más no quiere, no quiere, no quiere Fíjate, ella está sufriendo, ella para ella le va a hacer mal Mentira, entonces para qué fue la competencia, por qué no lo hizo antes Pero si dijo que estaba sufriendo Por qué no se fue ayer, por qué no se fue antes de ayer, por qué no se fue todos los días que te he hecho que la pasaba mal Y ayer mismo, ayer ella se me acercó y me dijo, tenéis razón, no tengo que hacer eso, después me voy a ir, ¿cachai? Después de competir, voy a dar todo lo mío y me voy a competir Bien, bacán, la felicité Mira, si yo estuviera en la situación de Pestano Álvarez, le pediría un último favor a la Muñoz Le diría, por favor, sácate la cresta compitiendo conmigo Y después retírate ¿Qué es eso? Es una falta de respiro Nadie sale de las barracas, ¿está claro? Ya, estoy listo, mi instructor Esperamos por eso Es una hasta pronto Por favor, que te vaya bien Les deseo una mejor de nosotros a los tres Ya, muchas gracias Y no se olviden nunca, ganen o pierdan Si perdemos, ¿cuándo hay niña? ¿Y si ganamos? Con humildad Con humildad y orgullo, orgullo y humildad Orgullosos y humildes ¿Qué piensan este mundo? En mi papá y en qué voy a ganar la prueba Estoy costando mi familia Mi papá también Su padre ¿Y su madre? Sí, también ¿Cómo está la moral? Como siempre mi instructor Alta, muy alta A 5.000 de la altura Pelotón Eso es importante ¡Firme! Muy buenas tardes, reclutas Bienvenidos al tercer proceso de eliminación de Pelotón Voy a estarlos acompañando hasta que Felipe retorne de sus vacaciones Así que estamos comenzando una nueva batalla todos juntos hoy Ustedes tres son los que definen la salida de Pelotón Muñoz ha sido nominada por sus compañeros en el Código de Honor Álvarez como carne de cañón Y Pestam por votación del público Les quiero decir que priman tres elementos La rapidez El sentido de la orientación Y el sentido de la espacialidad Ustedes se deben plantear la siguiente situación Han sido capturados por el enemigo Y encerrados en un sótano Sin embargo, el enemigo olvidó la llave Y esta llave se encuentra en algún lugar del sótano Al que ustedes deberán entrar, recorrerlo Y buscar esta llave para posteriormente salir Es importante que vayan relatando todo lo que sienten Las sensaciones y las emociones que van a ir viviendo dentro de este lugar completamente oscuro Les cuento que también prima la ley muda Es decir, ninguno de ustedes puede entregar información luego de realizada la prueba Ya sea verbalmente o con gestos a sus compañeros El que lo haga será automáticamente eliminado Y se le hará abandonar la base Aquí comienza el tercer juego de eliminación El ciego El primer recluta en participar de este juego es A la cuenta de Uno Dos Tres No hay absolutamente nada Me siento en una peligro de error Un taberito Cosas de los Viste ahora como una caja Ay, una cosa como un color de... Unas cosas de la caja Ay, otras cosas que juegan Ay Qué otro Siento una historia espantosa, espantosa Ay, algo por la estufa Algo de las cosas ¿Por qué se te hagan? ¿Por qué se te hagan? No, no, no Ay Ay, no Esa Es una lámpara antiguo Como el hombre ¿Por qué se te hagan? ¿Por qué se te hagan? ¡Ah! 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 ¡Qué otro No sé! Así Es una lámpara antiguo No se te hagan No se me hagan No se me hagan No se me hagan ¿Por qué se me hagan? No se me hagan No se me hagan Vamos a ir allá. 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 ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Qué tira! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Mamá! No quedas. Perdón. Perdón por qué. Perdón por qué. Perdón, de verdad. Ah, qué duro. Acá está. Oh. 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 Oh, no. Oh. Oh, la está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 por haber logrado terminar esta prueba. Ahora me gustaría ir conociendo un poquitito qué es lo que sintieron cada uno de ustedes en el momento en que estaban desarrollando la prueba. Muñoz, ¿tú qué técnica o cuál era tu modo de desenvolverte en el interior del sótano? Primero bajé y igual me dio temor, me senté. Y sentada, empecé con las piernas a buscar así por si topaba algo. Yo igual tenía miedo, de chica le tengo un poco de miedo a la oscuridad. Pestán, ¿tú qué sentiste cuando estabas ahí en el sótano, completamente oscura? Sentí un poco de angustia, sentí inseguridad. Me fui siempre parada, pero también se me cayeron como unos, no sé, mapos, unos rollos de papel algo en la cabeza. Y me dio miedo que hubiera alguna cañería o algo así, que siempre andaba como a esta altura. Las manos eran mis ojos todo el rato, toda la prueba. Y Álvarez, tú, tu corazón, ¿cómo estaba adentro? Uh, dos veinte, noventa, el tiro. ¿Sí? Sí. Yo creo que bajé, bajé caminando la escalera, luego al doblar a mi derecha, me dio un poco de inseguridad, pero... ¿Sentiste miedo también? Sí, recordé algo que vi en una película. Así que fui todo el... iba todo el rato con una mano en la pared y la otra al frente. Y la mano en la pared iba siendo mi guía. Nos queda informar ahora cuál de ustedes tres hizo el recorrido de esta prueba en menos tiempo. El tiempo del ganador o ganadora de esta prueba fue de siete minutos con trece segundos. El recluta o la recluta que ha ganado este tercer proceso de eliminación acá en Pelotón y, por lo tanto, continúa en esta base, es... Álvarez. Álvarez, tú sigues siendo parte de Pelotón. Puedes volver a las barracas. Niños y Vestán, ustedes tendrán que enfrentar ahora un nuevo proceso de eliminación. ¡Avarez! 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 ¡Perros monstruos! todo si no te vio el pelo de andy muy bien y hacer más complicados que sí que el primero desean entrar corriendo la gaza la boca sea donde vamos al baño en ir a buscar una llave en un si en un laberinto en un sótano de ché laberinto si en un laberinto te voy perder putas horas tiro pues tiro puesta yo me demore siete minutos como voy a estar no se vos como voy a estar una hora perdido y la contesta de la briga el laberinto no ah si está rígido muy bien pero muy bien puro confiar tengo que conocer con el alba de la lata no quiero no quiero herir su sentimiento cachai me dijo ahora voy a darle a salud me dijo la 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 no se te cachai yo no tengo para que guardar secreto casi me apretó en la estera me volvió todo esta alma me dijo mi perrita me dijo perrita si no estuviera ir por la lenta me dije después conversamos que quería hacer conversar con él decirle que no porque ya lo que le he dicho siempre no se me pasa rollo yo no soy de andar abrazando a nadie para nada no soy de andar abrazando ni cariñitos ni nada entonces no he dado como paso para nada yo cacho que he sido al contrario yo he sido más fría, más fuerte, más pum la otra vez le dije más que nada que no quería que me hubiera como tocando igual yo estoy pololeando háblame yo creo que tu habla y yo he hablado suficiente todos estos días he querido ayudarte y me alegra que haya resultado no, yo te quería darles gracias por todo el apoyo que he vivido estos días por toda la fuerza que he vivido estos días bien, hermano y espero que el día que salgamos de aquí recuerdes por siempre este momento y por siempre todas las palabras que te he dicho y todas las palabras que van a seguir voy a seguir diciéndote después de hoy día te aseguro que no se me van a olvidar nunca bien, hombre bien, 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 bien sabes que tiritas enteras tiritas enteras bien, bien, bien y nunca te guardé un sentimiento nunca, nunca, nunca nunca, nunca ese álvaro tuyo tiene mucha suerte, te lo aseguro más de la que él piense la mejor en serio gracias, tiritas y oye bien, hombre, bien, bien, bien buenas noches reclutas buenas noches hoy uno de ustedes hoy uno de ustedes dejará la base hoy uno de ustedes dejará de ser parte del equipo de pelotón pero antes de ir con el eliminado me gustaría saber un poquitito cómo están sus corazones qué es lo que ha pasado en estos días de encierro cómo han ido cambiando ustedes yo creo que cada persona ha ido mostrando realmente su careta como es y por eso se están produciendo grupo y algunos se juntan con el con los que se sienten más identificados y otros no así de simple qué sientes tú con la idea de que Pestano a lo mejor pueda salir hoy de la base no estoy bien no me haría ninguna gracia pero si en algún minuto me dicen me piden que me despida ella siento que no va a ser el momento porque no creo que se vaya a ella hoy día a ver Graci, tú eres cercana a Muñoz sí sí qué sientes de que ella hoy se encuentre en esta posibilidad de dejar para siempre el pelotón bueno, por mi parte no me gustaría que se fuera pero ella igual no tenía muchas ganas de seguir acá entonces si ella se quiere ir prefiero que igual quede Pestano Marengo ¿te parece a ti que el grupo está dividido? sí, por supuesto es muy notable ¿quiénes son los miembros de cada uno de los dos bandos que se han establecido? es que yo creo que hay unos fijos y unos que rotan pero claramente hay dos bandos puede que sea, no sé, Graci, Panaez Silva, Dinamarca y los que rotan creo que pueden ser Vergara Álvarez Gutiérrez Vergara, con respecto a lo de los grupos ¿qué crees tú que los diferencia uno del otro? millones de cosas pequeñas o sea críticas entre ellos y su personalidad manera de enfrentar los conflictos cosas que se van dando en el diario vivir ahora si por ejemplo yo te pidiera una palabra para distinguir a cada uno de los grupos un calificativo ¿cuál sería? el grupo que definió Marengo yo lo definiría más divertido y el otro grupo lo definiría más cauto a ver y los que no estarían dentro de los divertidos de acuerdo a tu denominación Anadés ¿tú crees que no eres divertida? lógicamente hay momentos y momentos hay lugares y circunstancias para ser divertido ¿cómo calificarías tú a tu grupo? muy sincero y transparente ¿no tienes miedo a desilusionarte de los integrantes de tu grupo? no sé en este minuto puedo decir que no pero no sé lo que va a pasar mañana si llega a pasar me haría mucha pena pero creo que estoy un poco más preparada Silva ¿quién quieres que se vaya esta noche? ¿Muñoz o Pestán? ¿tú lecciones? mira, Muñoz es mi amiga por ende no quiero que se vaya pero sería muy egoísta porque ella me ha contado que tiene ganas de irse Dinamarca la misma pregunta para ti preferiría porque lo que he conversado con ella es Muñoz Zahir pienso que Zahir Muñoz por una cosa de que vivía la tarde de la vida demasiado desganada Huerta ¿quiere que se vaya? sí Muñoz Marengo igual Matelit Muñoz Graci por las razones que me dio Muñoz Panadés si va a estar mejor quiero que se vaya Bravo Muñoz Álvarez fuiste el ganador de la competencia estuviste en la situación de haberte ido ¿no? lo sentiste ¿quién quieres que se vaya? es una difícil situación me gustaría que Muñoz se quedara pero por todo lo que ella ha pasado aquí yo creo que debería irse ¿y Vergara? Muñoz lo concreto es que solo en algunos minutos sabremos si se hará realidad este sueño o este deseo de todos ustedes de que sea Muñoz la persona que abandone la base o posiblemente tengan que seguir conviviendo con ella un tiempo más instructor por favor traiga a las reclutas Muñoz y Pestán bien adelante muy bien reclutas ustedes acaban de vivir una dura y difícil competencia ustedes ya saben que uno de sus compañeros el tercer nominado esta semana a Álvarez fue el ganador de la prueba entre ustedes está la persona que hoy debería abandonar para siempre pelotón Pestán ¿cómo te sientes tú frente a la posibilidad de dejar la base esta noche? bueno me da pena llevamos tres semanas recién creo que me falta mucho todavía por aprender por entregar por conocer a mis compañeros también y me daría pena irme hoy día Muñoz lo mismo estoy tranquila día al 100% como algunos compañeros me dijeron que lo hiciera y tuve miedo porque le tengo un poco de miedo a la oscuridad ¿por qué dices que a ratos quieres quedarte y a ratos quieres irte? porque me desilusioné de gente acá adentro y ya no tengo muchas ganas de quedarme siento que si me quedo voy a caer como es lo mismo que ellos ¿en qué es caer? en traición el ser cínico ¿qué te parece Muñoz? que todos ellos hayan coincidido en que fueras tú la persona que dejara hoy pelotón a eso me refiero hay personas que son muy cínicas y por eso no quiero estar rodeada de ese tipo de gente pero aprendí bastante no puedo dejar de nombrar gente que sí vale la pena que me dieron todo su apoyo que así como les entregué mucha risa y cariño ellos hicieron lo mismo ¿y me podrías decir por quiénes te irías? no no, no quiero te puedo decir por quiénes sí me puedo quedar ¿por quiénes sí te podrías quedar? a ver Silva Dinamarca Graci Panadez Bravo Álvarez Nadie más ¿están? sí ¿tú te sientes parte de otro grupo? absolutamente me siento mucho más cómoda con ellos tengo confianza con ellos a ver Muñoz ¿hay algo de lo que tú te hayas o te puedas arrepentir de lo que hayas hecho o dicho acá dentro de pelotón? no 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 las cosas que hice o dije fueron en algún momento de eso hay que aprender pero no arrepentirse ¿están? nada ¿te has sentido honesta? sí me he sentido honesta Muñoz muy honesta muy sincera siempre ¿no tienes una cuenta pendiente con Huerta? no ¿Marengo? no ustedes, Huerta, Marengo ¿tienen alguna cuenta pendiente con Muñoz? nada 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 ¿por qué eres tan enfático Huerta al decir nada, nada, nada tantas veces? que vienen de ella las palabras y para mí ella no ¿qué palabras? prefiero que se haya ella habla de sinceridad de ser transparente y después de lo que me dijo la nominación nunca me miró al ojo ¿tú crees que ella se equivocó? quizás no era el momento como dijo Pestana ahí en la nominación también la ropa se la va en casa ¿tú crees que se equivocó en el momento para decirte eso? no lo sé no lo sé no me interesa tampoco ¿Marengo? a mí no me interesa en verdad ser preocupada de hecho creo que en cualquier otra circunstancia otra persona me hubiera acercado a hablar pero creo que ni siquiera vale la pena acercarme a conversarla ¿y eso es porque tú tal vez no te esperabas que ella dijera algo así? no, me esperaba cualquier cosa cualquier cosa pero creo que no vale la pena yo ir ir a hablar enfrentar la estupidez que dijo porque creo que cada uno tiene su rollo y se tiene que preocupar de lo suyo tengo que informar que la recluta abrir la puerta con la tercera llave ambas están en una situación prácticamente igual la diferencia es pequeña para el recorrido y las condiciones de esto las separan solamente tres minutos reclutas atención pelotón porque en virtud de sus aciertos y sus errores dentro de la base y también del desarrollo de la última competencia el ciego quien abandona esta noche pelotón es muñoz 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 es la hora que me entregues tu placa de identificación gracias gracias una vez recibida tu placa te debo decir que tú ya no eres parte de pelotón señor instructor puede proceder y retirar a muñoz de la base sígueme muñoz pero usted aquí creó esa fortaleza ¿cierto? sí aprendí que le está a pesar de tan poco tiempo creó parte de su fortaleza que no solamente le sirvió aquí ni le va a servir más adelante sino que en toda la vida se va a acordar de lo poco y nada que aprendió y de este veterano instructor que alguna vez le rotó gracias 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 por el introductor por usted gracias a usted puede saltar la rampa que importante que importante eso estoy bien mamá ahí voy mamá estaba terrible oscuro feliz llegué feliz me voy me da lata oye en serio te lo juro que lo di todo se lo juro no se veía nada no se veía nada no tenemos que ver ya no se veía nada no se veía nada si si que bueno que los conocí a ustedes que bueno que bueno son personas muy bonitas amigos es difícil todo complicado si si te lo juro es que no se veía nada yo me subía me subía yo yo como Gracias. Gracias.